Aprovecha al máximo los grandes beneficios de este reponedor plato marino. Bienvenidos a Ciberoteca. Del mar para tu paladar te traemos un delicioso chupe. En una olla con un poco de aceite, echamos media cebolla picada en cuadritos finamente, medio tomate de la misma forma, una cucharada de ajo molido, un poco de ají amarillo molido y especial. Mueve y deja dorar hasta cristalizar la cebolla. Mientras tanto, limpia bien los cangrejos con una escobilla para que no quede ningún resto exterior. Integre el aderezo y mezcla todo hasta incorporar el fondo de pescado o agua y deja hervir. Pero antes agrega tres cuartos de taza de arroz previamente lavado, un choclo en rodajas y para darle un agradable aroma y sabor, le ponemos una ramita de guacatay y sal al gusto. Integra sabores y deja cocinar. En el momento que comience a hervir el caldo, añade 300 gramos de zapallo macre picado, 200 de haba y arveja verde, 3 papas medianas picadas en fracciones. Mueve muy bien y sigue el curso de cocción por 15 minutos o hasta que las verduras estén suaves. Y no podría faltar el aromatizante de tu elección. Nosotros le ponemos orégano seco espolvoreado. Si deseas que la sopa esté más o menos espesa, dale fondo de pescado o agua. También agrégale dos huevos batidos, una taza de leche evaporada y 100 gramos de queso fresco en cubos. Mueve y rectifica los sabores. Sirve bien caliente, decorando cada plato con un cangrejo. La carne de cangrejo es notablemente alta en ácidos grasos omega 3. Mejora el funcionamiento de los tejidos nerviosos y musculares. Estimula el sistema inmunológico. Y retrasa el proceso de envejecimiento celular. Déjame este mensaje. Me encantó el chupe de cangrejo. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Marín Heredia, Liz Violeta Torres, Gloria Campos, Mereida Neida y Adita Castro. Activa tu paladar con las mejores recetas de cocina.